Gracias, señora Presidenta. Voy a hacerlo breve en virtud de lo que usted consigna. Me parece que si hay algo importante acá es tratar de discernir qué es lo que estamos discutiendo. O por lo menos intentar pensar y reflexionar cómo nos proponen dar esta dirección. Digo, la verdad que nosotros ayer, entre algunos compañeros del equipo, profesional, abogado, intentábamos discutir los tecnicismos propios de un fallo judicial que realmente técnicamente, inclusive, es muy pobre. Han dado sobrados argumentos los concejales predominantes. Digo, es muy discutible si para derechos permanentes se puede aplicar este cómputo del 2x1, la ley más venida, etc. Nos parece, inclusive, que zanjada de ese tipo de discusiones, lo que estamos discutiendo no es sencillamente un fallo. Acá lamentablemente que esto es que vamos con el concejal, ya creo que no hay que tener rodeos, sí estamos discutiendo un clima de época y discutiendo un fallo también discutimos políticas de Estado. Nosotros entendemos que sí hay un clima de época y entendemos que esta discusión no es entre republicanos y populistas incorregibles o quienes intentan desconocer la dimisión de poderes como se pretende instalar públicamente este debate. Este fallo viene después de la negación de los 30.000 desaparecidos, este fallo viene después de que la propia Corte desconozca o se declare soberana ante los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viene ante un sinnúmero de hechos que se han dado igualadamente y que nos hacen pensar que sí se está intentando votar un clima de época, que no es lo mismo, no es equivalente a decir que el pueblo argentino esté decidido a acompañarlo, pero sí hay que decir que se está intentando deliberadamente generar un clima de época y este fallo tiene que ver con eso. Ahora bien, lo que hay que discutir también es la coherencia que algunos intentamos o demostramos en el curso de todo este tiempo. Cuando el presidente de la Nación tintó como guerra sucia a lo que distintos procesos judiciales de 2005 a la fecha dijeron que era un plan de genocidio, nadie lo tachó de populista incorregible o que intentaba desconocer la división de poderes. Lo que dijimos en ese entonces era que sí se estaba intentando sembrar un clima de época no para discutir un fallo judicial determinado, sino sencilla y lastimosamente para desandar una política de Estado. Lo que este fallo viene a generar es la pretensión de reorientar o de revisar la política de Estado de memoria de la red y justicia que costó nada más ni nada menos que 40 años de lucha de las madres, de las abuelas, de los nietos, de los organismos y de toda la sociedad de nuestro país, con lo cual es sumamente grave. Es sumamente grave también si nos detenemos en algo de la letra del fallo de los cortesanos que votaron en mayoría. Hay algunos de ellos dicen que este fallo intenta generar igualdad de la ley y no caer en el declive moral que nos llevaría a parecernos a ellos, a los torturadores, a los represores, a los secuestradores de bebés. Y si nosotros con validad con eso, lo que tenemos que pensar es que entonces estos jueces lo que están diciendo es que las abuelas, los hijos, las madres de Plaza de Mayo hasta aquí tuvieron una visión cercana, que los procesos judiciales de 2005 hasta la fecha fueron parciales. Lo que se está diciendo, resumidas cuentas de eso. Y cuando discutimos esto, puta si no estamos discutiendo la reorientación o la revisión de una política de Estado. Algo que creo que el más común de los ciudadanos de aquí jamás hubiera osado pensar que podía volver a darse en este país. Ya habíamos dicho nunca más y con contundencia. ¿Alguien de los aquí presentes alguna vez osó pensar que esto podía llegar a discutirse nuevamente? ¿Alguien creyó que en el año 2017 íbamos a volver a discutir sobre el proceso dictatorial en este país? Sobre la necesidad de revisar la política de memoria, la red de justicia. Eso es un clima de época. Eso es un clima de época, insisto, no necesariamente que indica que nuestro pueblo esté dispuesto a convalidarlo. De hecho, bienaventurado sea que creo que la gran mayoría de acá a las 5 de la tarde nos vamos a ir a abrazar y a acompañar a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo al cumplir ese 40 años de sus históricas rondas. Así que sencillamente solo concluir con esta reflexión. No estamos discutiendo tecnicismos, no estamos discutiendo un fallo judicial únicamente. Y muy figurativo de ello es ver también no quiénes celebran, sino qué celebran. ¿Qué celebra Cecilia Pando cuando dice excelente fallo de la Corte Suprema? ¿Celebra la justicia, la milicia, el inván en el raciocinio de esta pieza jurídica? ¿Celebra una pieza jurídica? Cecilia Pando no. Cecilia Pando celebra que tiene un mensaje político del cual arraigarse para recurrir los 750 represores que hoy están condenados sin existencia fiel. Cecilia Pando festeja festeja que este fallo de la Corte combina a realizar una política de Estado que nunca jamás en nuestras vidas, que nacimos en democracia y crecimos en democracia, pensamos que era pasible de ser revisada. No existen monstruos anacrónicos contra esta monstruosidad nos estamos enfrentando. Insisto en, por lo menos pensar en lo agradable de que muchos de los que estamos hoy acá sentados no van a estar a las 5 de la tarde para comparear a nuestras madres y abuelas. Insisto en esto último, no andemos con rodeos, no hay lugar para males, para tecnicismos, estamos enfrentando lo que se pretende sea la revisión de una política de Estado. No estamos discutiendo un fallo con tecnicismo más o menos bien igualado. Muchas gracias. Señor presidente.